Juego para el canal de Paco Rodas. Un saludo Paco y agradecerte porque gracias a ti me inspiraste para este jueguecillo. Pongo cuatro monedas de plata. Cuatro monedas que voy a dejar en un lado del tapete. Y tan solo voy a tapar. Tan solo voy a tapar y dejar que pase la magia. Una moneda, una moneda que pasa. Hasta ahí bien. Claro, en un mundo en el que utilizamos la cabeza, en el que utilizamos, en un mundo racional, la moneda tendría que pasar de esta manera. Tengo una mala noticia. Es que ese no es mi mundo. Así que lo tendremos que hacer a mi manera. Tapando. Solo tapando. Pasará la magia. Ojo que no os quiero que penséis que de alguna manera muevo las monedas de forma rara. No, no, dos y dos. Y solo hay que tapar. Y una más pasa. Tres que han pasado y una que queda por pasar. Y se me ocurre que para la última podría poner una mano encima de la otra también. Pero bueno, esto es una estupidez porque tengo que tapar con una mano encima de cada montón. Encima de cada moneda. Solo la de tres. Una, dos, tres. Cuatro monedas que han pasado de un lado al otro. ¡Saludos Paco! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Gracias!